Mike Bahía Mike Bahía Mike Bahía Pues fíjate que son como ¿Ya has probado las tortillas? Sí, las tortillas de maíz Ok, entonces las pupusas son como tortillas Pero adentro traen de lo que tú quieras Traen frijoles, queso Un burrito No tanto así, pero solo que son como las tortillas O sea, traen algo así ¿Nos podrías interpretar un fragmento De tu último éxito? Sí, claro que sí Bueno, quiero saludarlos Agradecerles por la invitación nuevamente Y bueno, déjame que tengo la receta Para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos Entre tú y yo Buscándote encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Yo soy Mike Bahía Bueno, un saludo muy especial para Caravana de la Alegría Transmitida por Centroamérica TV Yo soy Mike Bahía de Colombia Déjame que me presente Yo soy Mike Bahía Ok, muchas gracias Un gran gusto tenerte aquí con nosotros Muchísimas gracias a ustedes Y bueno, espero volver muy pronto Gracias Déjame que tengo la receta Para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos Entre tú y yo Buscándote encontré La fuente de la felicidad